Hola a todos y bienvenidos a Proyecto Podcast, principalmente explicar un poco de qué va a tratar este programa. Lo que vamos a intentar tratar es sobre todo temas de ciencias sociales, ya sea filosofía, política, geopolítica, historia, tratar un poco de todo de estos temas y nada, sobre todo agradecer a mis amigos, mis amigos de las milas, que me animaron a crear esto. Y bueno, ahora vamos a explicar un poquito qué van a tratar estos tres primeros programas, o por lo menos el bloque de programas que va a ir sobre Afganistán. Principalmente primero hablar de la guerra afgano-soviética, del periodo de entre 1979 a 1989. Luego, en el segundo programa hablar un poco de las consecuencias que tiene la intervención soviética en Afganistán, la salida de la Unión Soviética de Afganistán, que es la figura de los talibanes, que es bastante importante a lo largo de estos últimos periodos que vamos a tratar. La figura de Al-Qaeda, que también es súper importante en cómo se va a forjar en los años 90. Esto ya sería el segundo programa del podcast. Esto sería más o menos entre 1989 hasta 2001, que es más o menos el periodo de la República Islámica de Afganistán y todo este tema. Y luego ya el tercer programa hablar de la intervención estadounidense, que es más o menos desde 2001 hasta 2021, hasta este año mismo, hasta vuestro de este año. Y bueno, pues viene un poco a raíz de los últimos episodios que han pasado en Afganistán, que quiero tratar el tema y yo creo que la mejor forma es hacerlo, pues eso. Hablando desde de la última intervención que hubo en el siglo XX en el territorio de otro país externo a Afganistán y hablar de la intervención que hubo en el siglo XX, que se produce por Estados Unidos, que sería el segundo país que interviene en estos últimos años en Afganistán. Porque, a ver, en plan, por intervenciones en Afganistán nunca han faltado, pero por enumerarlas un poco desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, yo creo que es por poner unos números, básicamente. Y bueno, explicado ya este contexto, yo creo que nos podemos meter más ya en lo que es el primer programa, ¿no? Y vamos a empezar pues con lo que es la guerra afgano-soviética. Pero para ello vamos a intentar contextualizar un poco qué pasa en Afganistán a principios de lo que es el siglo XX. Y lo primero es hablar un poco, sobre todo, de la relación que tienen la URSS y Afganistán a lo largo del siglo XX. Desde que nace la URSS y desde que nacen en Afganistán, más o menos, pues hay como una relación fuerte de amistad, ¿no? En plan, en 1921, como que se firma el primer tratado de amistad entre la URSS y Afganistán. En ese momento, Afganistán estaba gobernado por Manu Luacán, rey afgano, que proclama la independencia de Afganistán en lo que es la tercera guerra angloafgana, ya que Afganistán era un protectorado de Inglaterra. Esto quiere decir que era gobernado y administrado desde dentro por los mismos afganos, pero la defensa y la política exterior corre a cargo de Inglaterra, ¿vale? Eso es lo que significa más o menos un protectorado, ¿no? Así también hay que destacar un poco, ya que estamos en este tema, pues que ya en 1955 se crea un acuerdo africano-soviético sobre el tránsito, mercancías a las ganas para transitar libremente y, claro, en plan... tener un acuerdo más o menos comercial de comercio que se pueda hacer entre los dos territorios. Esto, para contextualizar un poco, es la relación que tiene en la URSS y Afganistán y es una relación, se podría decir que, pues, más bien de no injerencia en ninguno de los territorios, ni la URSS ejerce injerencia en la URSS, más que nada porque la URSS, las repúblicas soviéticas, por así decirlo, que pegan con Afganistán son fuertemente islámicas o, por lo menos, tienen una cultura islámica muy fuerte. Entonces, al fin y al cabo, ninguna ejerce influencia en cada una y, sobre todo, se ayudan, ¿no? Porque Afganistán, también, esto es un dato bastante curioso, apoya militarmente a reprimir las revueltas que se producen en las repúblicas soviéticas que son más islámicas. Quiero decir, Turkmenistán, las revueltas que se producen en Turkmenistán con respecto del periodo de la Unión Soviética, pues, son las ayudas a sofocar Afganistán. Bueno, ya un poco más entrando en más contexto, hay que hablar del periodo de 1970, de los años 70, en los que, bueno, se producen unas... se producen dos revueltas que son las que dan paso a dos regímenes distintos. La primera es... se produce el 17 de julio de 1973, cuando Mohamed Daud Khan derroca al rey en ese momento, que era Mohamed Zahir Shah, creando así una república unitaria y unipartidista, pero occidental, ¿vale? Pero yo, sinceramente, voy a explicar aquí una cosa, y es que Mohamed Daud Khan lo que hace es llevar... intenta llevar un periodo constituyente para que Afganistán se modernice mucho más rápido, ¿no? Y deje de ser un país tan tradicionalmente islámico, ¿no? Lo que intenta proponer en la Constitución, antes de que se produzca la revuelta, es que la asaria, que en ese momento todavía está implementada en las instituciones políticas del país, pues la asaria pase a ser algo demasiado importante a derecho supletorio. Esto quiere decir que es como la muerte de la asaria en el propio territorio, básicamente, porque el derecho supletorio es para casos que están fuera de la ley y en los que hay que utilizar analogía. Esto es visto por las... por así decirlo, por las... por las... por la sociedad que es más conservadora del país, pues está ciertamente... pues está mal visto, ¿no? Entonces su primo, Mohamed Daud Khan, decide derrocar a Haïssa y, pues, mantener lo que es la monarquía siendo más... más conservadora, ¿no? Bueno, de aquí podemos decir que Daud Khan es una persona, sobre todo, anticomunista. O sea, es pro-occidental y tal. Aún así, la relación entre la URSS y Afganistán sigue siendo fructífera, es decir, no hay ningún problema. Pero bueno, lo que es la sociedad, pues, en plan, sobre todo, la parte social más socialista, más procomunista, es duramente reprimida. Esto lleva a que entre el 27 y el 28 de abril de 1978 se produce lo que es la conocida como la Revolución de Saur, que es dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán, en contra de Daud Khan. Aquí se proclama lo que es la República Democrática Popular de Afganistán, de la cual se convierte en presidente Nur Muhammad Taraki. Este señor, que antes de ahora no le vamos a llamar por su nombre completo, le vamos a llamar Taraki, que es más fácil. Pues esta revolución, se podría decir que, en plan, no era ni esperada por la URSS, porque, en plan, la URSS no tenía ningún problema con qué régimen se administrase el territorio afgano, eso no era problema, porque verdaderamente ellos ya tenían sus acuerdos y ellos no ejercían una injerencia fuerte. Podría parecer que sí, pero por lo que se ve, esto no era ni esperado por los propios soviéticos, en plan, esta revolución no era ni esperada. Bueno, en ese mismo año, la URSS y Afganistán firman un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. Esto es lo que crea un mayor reforzamiento de las relaciones y la cooperación entre países. Y esto es supuestamente, porque al final el gobierno es más afín a la URSS, este tratado de amistad, en gran medida, lo que va a permitir es legitimar poder entrar en, poder haber una intervención militar en Afganistán y, al fin y al cabo, pues se va a ver ahora que con ese tratado se van a poder entrar, ¿no? Entonces, hay muchos comunistas que dicen que esto, al fin y al cabo, no fue una intervención tan imperialista, sino que, al fin y al cabo, se lo pidieron por medio de este tratado. Pero bueno, es que, no sé, esto da mucha interpretabilidad, bajo mi punto de vista. Y bueno, ya puestos un poco en contexto en qué se encuentran, porque, a ver, en plan, pues eso, ya hemos dicho que entre el 27 y el 28 de abril de 1978, pues se produce este nacimiento de la nueva República Democrática Popular de Afganistán. Y bueno, yo creo que ya vamos a pasar un poco a los eventos que van a definar un poco la guerra, ¿no? Ya de por sí, lo que es la República Democrática Popular de Afganistán nace con enemigos, porque verdaderamente es pasar de un régimen, pues, que es más islamista conservador, que verdaderamente todavía le cuesta el hecho de que la salia pase a ser un derecho supletorio, pues van a hacer ya con ciertos enemigos y, sobre todo, pues, las clases más rurales, que son bastante más tradicionales y tal, pues se van a imponer bastante a este régimen, como vamos a ver. Pero bueno, principalmente la Revolución de Sahur no contento, eso está claro, como ya hemos dejado claro. Y lo que va a pasar es que va a empezar a haber, dentro de las zonas rurales y de las zonas más conservadoras del país, pues va a haber movimientos rebeldes. Estos movimientos rebeldes, que van a pasar a ser milicias, se van a empezar a conocer como los muyahidines o muyahidines. Básicamente, muyahidines, pues, el guerrero de la Yihad, lo que se conoce como, pues, eso. Pero aquí, pues, siempre en los medios occidentales, pues hemos tenido trato y tal, como muyahidines, a los rebeldes que estaban en la guerra afgano-soviética. Como vamos a entender siempre a la gente que se opone a Estados Unidos entre la intervención... entre la intervención estadounidense como tal, a ibanes. Pero esto tiene mucho... Esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Lo que pasa es que aquí lo vamos a tratar muy a términos generales, la verdad. ¿No? Bueno, aquí va a haber como movimientos rebeldes y tal. ¿Qué pasa? Que en plan, el ejército afgano como tal, pues, le cuesta mucho reprimir estos movimientos rebeldes. Hasta puntos en los que los propios soldados del ejército afgano muchas veces se rinden y deciden unirse a estos grupos de rebeldes. Entonces, pues eso, ante el fracaso de la represión del ejército hacia las pequeñas milicias estas formadas y la cantidad de deserciones que se producen en el ejército afgano, ya estamos diciendo que en plan es que es llegar y a lo mejor no consiguen reprimir a esos muyahidines y dicen, bueno, pues me uno a ti, ¿sabes? El presidente Talaki, pues, lo que hace es pedir ayuda a la URSS, que en ese momento, pues, está gobernada por Brezhnev, por Leonid Brezhnev, que justo, si no me equivoco, creo que es el antecesor a Stalin, si no me llevo a equivocar. Lo cual, pues en un principio, ¿no?, entre 1978 hasta principios del 79 y tal, como que, pues, les está costando decidir si verdaderamente quieren esto. Porque si verdaderamente quieren intervenir, entonces, pues hay un apoyo, pues, simplemente, pues, de armamento económico, logístico. Estamos hablando de esto incluso a principios de la programación de la República, pues, más o menos entre ese periodo, 1978-1979, principios del 79, porque ya veremos que luego a finales, pues, cómo se va a producir esta intervención de la URSS y tal. No hay un apoyo fuerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya va a haber un poco... A principios de septiembre de 1979, el presidente Taraki partió a La Habana con el motivo de la Conferencia del Movimiento de Países No Alineados. Es decir, Afganistán, en el momento en que se proclama una república democrática y popular, así, pues, como que pasa a estar más o menos dentro del Movimiento de Países No Alineados y tal. Para el que no sepa lo que es el Movimiento de Países No Alineados es la agrupación de países que se oponían a los bandos formados en la Guerra Fría, que estaba compuesta por países como Egipto o la antigua Yugoslavia. Son los países que no tenían ni una gran influencia. De Estados Unidos, el Egipto de Nasser, la Yugoslavia de Tito, no sé si Cuba, también, pues eran como países que ni canchaban con los soviéticos, pero tampoco canchaban con los estadounidenses. Era, pues eso, países que decidieron intentar hacerse fuertes en ese momento. Bueno, una vez se produce el viaje de Taraki a La Habana y tal, bueno, pues, en el viaje de vuelta, hace una corta parada en la URSS, porque es avisado por los seguidores de que Hafdi Zulamin, que es el primer ministro de Taraki, de verdad ahora le vamos a llamar Amin, porque el primer nombre me cuesta pronunciarlo mucho, entonces Amin quería derrocarlo, porque ya desde la proclamación de la República, pues, acrecentaron las tensiones entre ellos, ¿no? Amin y Taraki eran más pro-soviéticos, más de encontrarse mejor debajo del eje de los soviéticos, y Amin era más pro-occidental. Aparte, él trataba, él se cargaba a todos los adversarios y tal, era bastante más duro Amin que no Taraki, y Amin verdaderamente quería el poder para ser más occidental, para ser más pro-occidental, ¿no? Y acabar, pues, un poco con la amistad que hay entre la URSS y Afganistán. Bueno, como hemos dicho a principios de septiembre pasa esto, y más o menos ya en 11 de septiembre de 1979, Taraki regresa a Afganistán. Entre los días 12 a 14 de septiembre, pues, se producen una serie de encontronazos de Taraki y Amin, que acaban desencadenando con el arresto y la ejecución de Taraki, proclamándose así presidente, pues, Amin, ¿no? Fueron unos... Taraki quería que se encontrase con él para poder asesinarlo, Amin que decía que no, tal... Bueno, al final Amin encontró un grueso en el gobierno y dijo, bueno, pues, arresto, ejecuto a Taraki y me hago con el poder, básicamente. De cara a la población, pues, se anuncia que el presidente Taraki, pues, cede el puesto a Amin, básicamente. Esto en Afganistán se vio como un paso de mano, en plan, Taraki está indispuesto y decide, pues, ceder el puesto de mando del gobierno a Amin. Esto quedó tal que así, más o menos, que había caído enfermo y tal, y poco más. Para más o menos luego, en lo que es el 10 de octubre de 1979, pues, anunciar que está muerto, Amin, que está muerto Taraki, que me diga. Amin, a diferencia de Taraki, pues, pues, como hemos dicho, busca un mayor acercamiento de Estados Unidos a la zona, ¿sabes? Él quiere mantener más relaciones con Estados Unidos que con la propia URSS. Esto, pues, más o menos, no es que suponga... supone que la URSS empieza a recelar de Amin, ¿sabes? Ahí es donde realmente la URSS ve como el hecho de perder la amistad que tiene con Afganistán. A ver, entended la amistad. Yo no estoy diciendo que sean coleguitas. Lo que quiero decir con esto es que, pues, la URSS perdería los beneficios que tiene con el territorio aflano. Porque, básicamente, tienen acuerdos comerciales, tienen acuerdos de tránsito. El acuerdo más importante, que es el de... el acuerdo de... el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, que es el vital entre ellos, básicamente. Si pierden esto, si empieza a ejercer influencia, si ya empieza a ejercer una influencia en Estados Unidos, además, que en esa época, pues, Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, más o menos, en plan... el 78, 79, ellos están saliendo de Vietnam, porque son derrotados. Entonces, si ya empieza a ejercer influencia en Afganistán, apaga y vámonos. O sea, pues eso, empieza a recelar de... la URSS empieza a recelar de a mí. Y ya se empiezan a cocinar cositas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, lo que podemos... ya pasando a capitular, pasamos a lo que sería la intervención de la URSS en Afganistán, ¿no? Aquí, ya la URSS decide, en diciembre empieza a decidir qué hacen con el tema de Afganistán, si se intervienen o no se intervienen en el país. Y el 24... los días entre el 24 al 25 de diciembre de 1979 comienza lo que es el envío de torpas rusas a Afganistán. Los soviéticos se entran en el país con unos 1.800 tanques, 8.000 soldados y 2.000 transportes aéreos. Más o menos. Vamos, lo que hace es para entrar en tu casa, más o menos. La verdad que aquí entran un poco fuerte y buscan dos objetivos. El primero es derrocar a mí neutralizándolo, en plan decir, mira, matamos a mí y esto se consigue el 27 de diciembre de 1979 en la conocida Operación Tormenta 33. Aquí se derroca a mí y tal y se pone a otro presidente más afín a la URSS que vean más en la URSS un amparo y se pone a otro presidente que se llama Babrak Karmal. Este señor pues es afín a la URSS. De Babrak Karmal nos encargaremos de hablar en el segundo podcast porque yo creo que me interesa más ver cómo qué pasa en esta guerra más que en el gobierno interino que hay en Afganistán. En el segundo podcast ya lo trataremos esto más adelante más tranquilamente quién fue Babrak Karmal y cómo gobierna el territorio. ¿Vale? Y bueno, pasando al siguiente objetivo que quiere tener el objetivo que se plantea la URSS en el territorio consiste en ayudar al ejército afgano a detener las acciones rebeldes en el país y sobre todo a volver a la situación que tenían de relaciones en la URSS y Afganistán. Es decir, la situación que hemos explicado al principio del podcast. Tener una relación de amistad y poco más. Bueno, es eso. La intención de la URSS es estar poco tiempo. Intentar irse lo más rápido posible del país y empezar a formar un ejército sólido que sea propiamente afgano que haya un gobierno ya que lo hay socialista fuerte en el territorio y intentar restablecer la situación. Intentar salir rápido y tal. Esto no va a pasar porque en plan como vamos a ir contando pues esto no se produce porque principalmente ahora como vamos a explicar en el siguiente punto Estados Unidos mete los socios en Afganistán. O sea, no ven muy astutos los estadounidenses dicen vamos a aprovechar la situación que se está produciendo en Afganistán que nos viene como anillo como anillo al dedo porque en plan ahora mismo la URSS está enviando tropas posiblemente la vamos a sangrar bastante que menos que intentar entrometernos un poco en en el meollo de la cuestión ¿no? en en esta guerra ¿no? Entonces Estados Unidos viendo que hay una gran inestabilidad en Afganistán pues decide financiar a los guerreros rebeldes que van en contra del gobierno a los mujahidines para intentar derrocarlo y así que la URSS se vea envuelta en una larga guerra en una guerra que diga es que no podemos salir es que pues eso en un resumen en resumen convertir Afganistán en el Vietnam sovietico esto se produce en lo que se conoce como la operación ciclón la cual comienza más o menos no se sabe muy bien porque al fin y al cabo es es una operación que es llevada por la CIA no hay tanta documentación yo creo que de ella o por lo menos no he conseguido vislumbrar alguna información propiamente de la CIA entonces no se sabe muy bien pero se cree más o menos que empieza en julio de 1979 esto empieza un poco antes pero porque verdaderamente pues eso como hemos dicho más o menos ya la república nace con enemigos o sea no es que no es que la república simplemente sea sólida es que ya nace con enemigos porque verdaderamente pues como hemos dicho es pasar de 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 una de una forma de gobierno más conservadora religiosamente que mantiene pues un poco los los estándares religiosos en las instituciones y tal pues es pasar de eso a convertirlo en algo laico y y eso es muy difícil como es que es muy difícil y bueno una vez pues eso como hemos dicho antes va a ver Carmel pasa a ser el presidente de del territorio afuano y sobre todo pues eso destacar aquí tenemos que destacar lo que vamos a tratar ahora es a una serie de personajes más o menos importantes de la operación ciclón porque son los que al fin y al cabo mueven los hilos para poder financiar a los muyahidines ¿no? se pueden destacar pues Jimmy Carter el presidente Jimmy Carter Harry Kissinger el ministro de exteriores estadounidense y a un senador de Texas que promovió en gran medida la financiación de los muyahidines que tiene una película que se llama igual que él que es Charlie Wilson bueno la película se llama La guerra de Charlie Wilson está bastante bien explica más a fondo cómo se financia en qué consiste la operación ciclón pero bueno y sobre todo el presidente de Pakistán Fia Ul Haq creo que se pronuncia así este señor el presidente de Pakistán en ese momento perdónenme por mi pronunciación pero bueno el presidente de Pakistán se va a encargar de la administración y el reparto del material a los muyahidines es decir verdaderamente como vamos a explicar ahora en qué consiste vamos a explicar un poco en qué consiste como ya hemos dicho pues el gobierno estadounidense decide financiar a los rebeldes que están en contra de lo que es el gobierno aflano esta financiación se va a hacer por medio del gobierno pakistaní que es el país fronterizo en plan es la frontera si no me equivoco del noroeste de Afganistán lo que podemos hacer es sintetizar un poco para sintetizar un poco esto en una frase dicha por uno de los jefes de operación uno de los jefes de la operación del ciclón que se llama Frank Ardenson dice fue una guerra que se libró con nuestro oro pero con su sangre básicamente ellos se encargaron de dar dinero de dar material logístico de todo pero no no participó no hubo una intervención directa de de soldados estadounidenses en el territorio bueno por seguir un poco más con la operación ciclón a comienzos de a comienzos de la misión el presupuesto era de unos 20 30 millones de dólares esto ocurre más o menos con el mandato de Jimmy Carter entre los años 1979 a 1981 y ya luego con la llegada de Ronald Reagan bueno eso se convierte vamos es tirar tirar dinero pa 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 se convierte en Dardino avanzada y ahí se puede especular que hay un gran incremento de financiación a los mujahidines porque sobre todo con Reagan se produce lo que es la doctrina Reagan Reagan es más anticomunista y decide la doctrina Reagan es básicamente no solo es el apoyo a los mujahidines es el apoyo a guerrillas que están en contra de guerrillas distierdas la doctrina Reagan también se puede entender como la financiación a los contras en Nicaragua toda esta movida aquí se especula que la cifra que rondaba la financiación a los rebeldes afganos estamos hablando ya con con la presidencia de Reagan andaban los 630 millones de dólares más o menos se cree que llegó a esa cifra ¿no? esto aquí es vamos es un gasto de dinero a porrón pero a porrón y bueno aquí me gustaría parar un poquito y voy a hacer un par de apuntes y sobre todo pues a cómo se llegaba la financiación ¿no? al fin y al cabo lo que hacían era se daba dinero a Pakistán Pakistán más o menos compraba las armas o los propios estadounidenses compraban las armas se las entregaban a los pakistanís para que se las llevasen a los a los mujahidines pero pero sobre todo en plan la movida está en que para entregar las armas el dinero o lo que necesitasen los mujahidines para para ofrecer el apoyo físico de de todo se hacía por medio de mulas básicamente o sea se se cogían las mulas y se compraban de todos los lados o sea se compraban literalmente mulas para coger y entre las montañas que pudieran pasar el armamento y toda la movida entre para para ayudar a los afganos y bueno yo creo que ya quitando este dato curioso que me parecía interesante de de entregar también hay que hacer un poco referencia a los a los misiles Stinger que que fueron clave para para derrotar a los soviéticos porque básicamente la guerra de los soviéticos era entre las montañas entonces la única forma de de llegar a las montañas era por el helicóptero era el transporte más eficiente para poder enviar tropas a las montañas y poder intentar hacer matar a los muyahidines y toda la movida entonces el misil Stinger fue bastante importante en lo que es la en la guerra por parte de los de los estos yo creo que aquí en plan he dejado en la bibliografía algunos algunos podcast y y hay uno que es sobre tácticas de muyahidines que es de Casus Belli Podcast y este sí que habla más a fondo de cómo los muyahidines hacían la guerra a los soviéticos entonces yo aquí no me voy a meter en tantos fregaos pero por si queréis informaros de alguna forma sobre cómo actuaban los muyahidines yo creo que ahí lo vais a encontrar mejor y bueno yo aquí quiero hacer cierta referencia sobre todo a Pakistán que es el problema gordo donde los haya Pakistán sintiéndolo mucho y quien se ofenda pues que se ofenda es es el Kosovo de Asia básicamente porque sí podríamos decir que Afganistán es el mayor exportador de de opiáceos y de heroína del mundo sí pero Pakistán tiene problemas sobre todo de drogas tiene problemas con el mercado de las armas con el mercado ilegal de armas y verdaderamente es un país más o menos afín a Occidente bueno a Occidente a Estados Unidos es bastante amigo de Estados Unidos pero es como el Kosovo de Asia bajo mi punto de vista es como un narcoestado si no es un narcoestado al uso o por lo menos tiene grandes problemas de eso por lo tanto por lo que eso ya supone un problema porque los americanos al no intervenir ni administrar al no intervenir en la administración del material ni en la financiación de los muyahidines hace que Pakistán hace que Pakistán finance a los grupos más islamistas radicales de 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 Afganistán esto es un caldo de cultivo que te cagas porque en plena lo que está no está haciendo no está apoyando a movimientos moderados no no está yendo con los más radicales a los que son más radicales les da armas y ya luego hablaremos porque Pakistán como ya veremos tienen tiene una gran influencia los talibanes es que allí se crían los lo que son los talibanes o lo que van a ser los talibanes que de esto ya hablaremos más adelante en el segundo programa ya trataremos más a fondo que es Pakistán y qué es y cómo influye en las intervenciones que hay que ha habido últimas no en esta tanto pero en esta ya de por sí sí pero en en la americana en la en la influencia que tiene en la república islámica de Afganistán es es muy grande y bueno con esto yo creo que pasamos a a un punto que que yo lo he marcado como la yihad internacionalizada y cómo es el apoyo de los islamistas de otros países en Afganistán porque a ver viendo que la población más tradicionalista islámica más más islamista está siendo reprimida por el gobierno de la república democrática popular de Afganistán los países con arraigo islámico en sus sociedades pues empiezan a salir islamistas los países que tienen más arraigo de de la religión islámica pues de esos países empiezan a salir islamistas radicales hacia Afganistán con la llamada de ayuda a los muy haydines lo que se conoce como la yihad ¿no? entonces entiendes que que unos unos señores que no creen en ninguna religión que están intentando reprimirlo pues da el caldo de cultivo como para que haya una yihad y no y se vaya a proclamar la yihad a Afganistán ¿no? aquí sobre todo hay que destacar la figura de Osama Bin Laden porque Osama Bin Laden nace más o menos en la figura suya nace más o menos en esta guerra hay gente que cree este señor es un príncipe saudí hay gente que cree que es un personaje financiado por los servicios secretos saudís que mandan a la zona también se dice que fue entrenado por los estadounidenses en en Pakistán cuando se produce la llamada operación ciclón es decir que también se cree que los estadounidenses le conocían debe ser que también le conocían porque yo no sé si alguien lo habrá visto pero hay una imagen muy famosa de un periódico de noticias de un periódico estadounidense en el marco de noticias internacionales de ese periódico en la que Osama Bin Laden sale como un un freedom fighter o algo así le consideran como un freedom fighter y cosas así ¿no? la cosa es que se cree que es un príncipe saudí que decide ayudar a los mujahidines y se encarga pues allí de estar con las guerrillas de crear sus propias guerrillas veremos en qué esto desencadena porque yo creo que no es el momento de hablar de Al-Qaeda de qué es Al-Qaeda y tal esto yo creo que es más pues perdón por remitirme tanto pero en el segundo capítulo yo creo que es más para explicarlo ahí bueno esta ayuda de en definitiva esta ayuda de islamistas radicales lo que va a suponer es un arma de doble filo porque por un lado va a proporcionar ayuda porque al fin y al cabo pues eso estaba bien porque va a ayudar a las mujahidines y tal y nos va a proporcionar ayuda y eso pero a su vez va a suponer el asentamiento de señores de señores de la guerra y el hogar para muchos terroristas islámicos en el territorio esto es ya os digo el hecho de que después de la intervención soviética haya tantos señores de la guerra allí es vamos se debe en gran medida a esta yejaza internacionalizada ¿no? y llegados a este punto de aquí cabe destacar la figura de Hadmat Sa-Masud también conocido como el león de Panjshir y se dice que este personaje se opuso a los soviéticos sin ayuda americana aunque hay información un poco contradictoria en cuanto a la financiación como se verá tendrá también un papel importante en lo que es Afganistán después de la intervención soviética sobre todo va a ser una figura bastante importante para el cambio de gobierno entre el gobierno socialista que hay en Afganistán a la república islámica de Afganistán y bueno vamos a decir que también esta figura se opone bastante a la Osama Bin Laden y sobre todo también a lo que van a ser los talibanes pero bueno eso va a ir más adelante bueno llegados a este punto y yo creo que finalizando un poco lo que sería el primer podcast vamos a explicar un poco lo que es la salida de la URSS en Afganistán y bueno en cuanto a la salida de la URSS en Afganistán se debe entender sobre todo los movimientos presidenciales que ocurren en la URSS con Brezhnev pues como hemos dicho antes comienza la guerra pero este el 10 de noviembre de 1982 muere vale si veis imágenes de 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 la muerte de Brezhnev veis que está rodeado en plan de de gente muy anciana de gente muy de carcas porque porque joder había un montón de de gente que ya era mayor y que verdaderamente pues la URSS necesitaba algo más joven y tal o eso se cree pero bueno la cosa es que ya de por sí la URSS se va a ver desgastada y yo creo que son con los últimos presidentes cuando la URSS ya empieza a tener su su declínio hay mucha gente que dice que no que es que en plan los últimos presidentes intentaban llevar reformas pero al estar el sistema tan corrupto y tal y yo yo creo que en plan una vez la muerte de Stalin sucede ya lo que es la URSS empieza a decaer por la cantidad de corruptelas que empieza a haber desde ese momento desde la muerte de Stalin pero bueno esto es una opinión esto ya no entra en en si si esto es así o no y bueno el relevo es recogido por Yuri Andropov que dura también muy poco en el cargo si es que ya os digo la gente que hay alrededor de lo que es el gobierno en el momento en que está Brezhnev y en el momento que está Andropov es muy muy longeva este señor Andropov se muere el 9 de febrero de 1984 se produce otro cambio de presidencia y llegamos ya con Mikhail Gorbachev a la cabeza del gobierno que se produce más o menos al principio de 1985 y viendo ya la gente pues ve que Gorbachev empieza a ver que hay un descontento de la gente por la guerra de Afganistán entonces lo que intenta Gorbachev es empieza a negociar una salida del ejército del ejército rojo del sol afgano es lo que va a intentar y bueno la URSS y el ejército rojo pues creía que iba a ser una misión corta es lo que he explicado al principio de poner a Min por alguien más afín a la URSS y luego pues sofocar en gran medida los movimientos rebeldes y volver a ser simplemente pues eso como he dicho antes antes formaban al ejército afgano y pues eso tener la misma situación de relación con amistad de poder comercializar con ella y de no haber injerencia de ser simplemente pues gente países con una amistad así de relaciones y tal y que no haya una injerencia en ninguno de los dos gobiernos pero esto no pasa y la guerra se alarga como ya hemos dicho pues que hay un montón de gente que empieza a sangrar al ejército rojo y a convertirse eso en un barrizal figurativamente y total bueno pues que ya viendo que la guerra se alarga y tal hasta el 14 de abril de 1988 pues no hay un acuerdo formal quiero decir el 14 de abril de 1988 la URSS firma con la ONU la salida de su salida del país del país de Afganistán y la salida más o menos ya luego se empieza a materializar el 9 de mayo de 1979 y finaliza pues a principios de en plan me he equivocado perdón la salida empieza el 9 de mayo de 1989 y finaliza el no me bueno Jorge esto lo vas a tener que cortar lo siento el 9 de mayo ya se empieza a materializar lo que es la el 9 de mayo de 1988 se empieza a materializar lo que es la salida de de la de la URSS de la URSS de Afganistán y ya a principios de 1989 pues se produce su salida ¿cómo queda Afganistán? pues queda sumida en una guerra entre las facciones del país porque al fin y al cabo son facciones tribales es los muyahidines no son una coalición sólida porque verdaderamente existen muchos como por así decirlo muchos grupos heterogéneos entre ellos de distinta esa debido entre otras cosas a la forma de practicar la religión debido a las etnias que hay tan 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 grandes que hay en el país porque están los pastún están los azaharas bueno hay un conglomerado de etnias en Afganistán que madre mía y bueno dejan un gobierno débil que sin el apoyo de la URSS pues no va a tardar en caer pero bueno eso ya es otra historia ya lo veremos más más adelante y ya veremos con eso pero bueno que quede aquí más o menos lo que trata el primer podcast ¿no? y bueno con esto finalizar lo que es el primer podcast agradecimientos a las lilas como ya he dicho antes abajo de la descripción o en la información del audio dejaré la bibliografía de este primer programa no sé agradecimientos a a Jorge a Jorge Juan Díaz Ramajo que va a ser el que pueda editar este vídeo bueno este audio y nada un saludo chavales y hasta la próxima toe y tú Gracias por ver el video.